Por ejemplo, cariño, esta noche pasada, ¿no? Que me acosté con María. Escúchame, ¿pero esto qué es? ¿Las flatulencias en una relación son necesarias? Ya, flatulencias, pero eso que te tiras tú no son flatulencias. Qué gusto, hostia, qué guarrada más grande, cariño. Di algo en italiano. Di, te voy a comer el cono. Vado a mangiarte la figa, ¿eh? La figa es... Pila es lo que hacían después de comer. ¿Qué mejor que que te coman el cono? Tomás, Irene, Teresa, nos encontramos aquí. ¡Muy buenas tardes! ¡Qué energía! ¿Tardes? Claro, porque es que me tienes ya desesperada. Escúchame, ¿tardes? Pero no estamos ni siquiera a las dos de la tarde. A ver, cariño, a partir de las doce del mediodía ya se dice buenas tardes. ¿Eso no te lo han enseñado nunca en el colegio? Tú no sabes lo que son las mañanas, que te levantas a las doce casi, ¿sabes? A las doce, pues ¿qué quieres que haga? Necesito descansar, tengo mucho ajetreo mental. Que lo sepa todo el mundo, ¿vale? Que Teresita tiene las sábanas pegadas al culo. Me encanta. Mientras la gente vive, hace su mañana. ¡Qué sensación más gustosa! Dejemos ya de decir que la gente, para ser feliz y para no sé qué, no sé cuánto, tiene que levantarse pronto. Pues yo soy súper feliz cuando me levanto a las once y de repente estoy currando todo el puñetero día y me acuesto tarde de trabajar. Porque tienes un despertar malísimo, ¿eh? Eso es verdad. Malísimo. Pues imagínate si me levanta a las siete de la mañana. Suerte que es feliz, ¿eh? Porque vamos, se levanta cada día que dices, madre mía, escúchame, vamos a aguantarla, vamos a tomar ese aire que necesitamos porque Terita lo que se viene, ¿eh? No, y encima lo peor es que tú me subes a redes sociales con un careto que digo yo, de verdad, este muchacho lo que quiere es que yo no le gusta a nadie. Cielo. Lo que quiere la gente es naturalidad, espontaneidad. Ah, claro, y por eso tú siempre pones esas caras de… Eso es el payaso. Yo hago el payaso, ojo, ¿eh? El payaso. Yo me río de mí mismo el primero, sí. Y todo el mundo lo sabe. Y luego yo te subo una… O sea, quiero subir una foto tuya. Cariño, ¿qué haces subiendo eso? Lo borras. Hay segundos que ni lo veis, vamos. Eso no es cierto. Ni lo veis. Eso no es verdad. ¿Que no es verdad? Demuéstralo. ¿Lo demuestra? No puedo. El otro día subimos una historia en la que Teresa salía con su outfit de casa porque todo el mundo tiene que saber el outfit casero que lleva Teresa, que es una maravilla, es una gozada. Teresa se pone la sudadera, pero encima de un vestido, por lo que se asoma en medio vestido por debajo de esa sudadera, lleva los calcetines de Pikachu y luego cuando grabo algo en casa, pues se queja de que sale mal. Vamos a hablar de cosas de casa. Escúchame, cariño, pues ponte de gala nada más levantarte de la cama. Que yo nada más que me despierto escucho un semejante pedo que un poco más y salgo volando de la cama. Escúchame una cosa, ¿las flatulencias en una relación son necesarias? Ya, flatulencias, pero eso que te tiras tú no son flatulencias. Eso ya es un volcán en expansión, vamos. Escúchame, lo que no puede ser, y esto es una reivindicación que hago, es que cuando vosotras os tiráis un pedo, tenéis una justificación muy clara. ¿Qué estoy malita? Estoy malita. Es verdad. Me duele la barriguita. Eso es verdad. Ay, es que anoche comí demasiado. Pero es verdad. Siempre hay una justificación. Y aquí nadie se enfada. En cambio, nosotros nos tiramos un pedo y eres un guarro. Escúchame. De verdad, qué asco. Que esos pedos que te tiras tú no son normales. Que mira que he escuchado pedo. ¿Sabes por qué no son normales, Tere? Porque no están normalizados por tu parte. Porque si estuvieran normalizados serían normales. Es verdad que yo me enfado con eso, no puedo, pero porque es que escucho... Eso es para mis oídos, ¿eh? Vamos, mira que estoy un poco sorda. Yo lo digo. Pero eso es para mis oídos. Los pedos hacen que una relación sea más sólida. O sea, mucho más que la gente... Al principio, cuando empezamos con alguien, siempre estamos con ese red que morde. Ay, ¿me lo tiro o no me lo tiro? Me da apuro, ¿no? ¿Y eso qué es? Eso es una relación de mierda. No ha quedado clarísimo a todos que hay que tirarse pedos. Tú déjanos a nosotras nuestro tiempo. Así te lo verás. Ya me lo llegaré yo a tirar. Tú tranquilo que te voy a reventar. Algún día te reventaré. ¿Nada? Pues, claro. Hablando de... Claro, es que justamente iba a decir yo eso. ¿Qué maravilla es esta, Teresa? Pues eso, mira, ¿no lo lees lo que pone ahí atrás? Escúchame. Esto hay que explicarlo porque esto es algo muy interesante. Ay, ay, ay. Encima es que está buenísimo. Esto es... Qué rico. La idea, ¿no? La idea magistral que hemos tenido que revolucionar a el panorama actual. Y es que, ¿qué mejor que que te coman el cono? Puedo comerlo yo o puede comerlo también, Teresa. Muchas gracias, guapo. Que es un muchacho muy guapo, además. Sí, la verdad que sí. Tiene lo suyo, ¿eh? Míralo, qué culito. Escúchame. Ay, Dios mío. Teresa, se te está escurriendo por aquí. Eso es. Está muy bueno. Está buenísimo, ¿eh? Esto es un buen cómeme el cono, ¿verdad, Tere? ¿Por qué hemos puesto este nombre al programa, cariño? Vamos a ver. Hombre, porque yo creo que esto da mucho que pensar. Yo creo que relamer en la vida es algo que tenemos que hacer todos. Hacerlo todo de una manera muy desenfadada, ¿no? Muy tranquila. Cómeme el cono. Cómemelo. No pasa nada. No pasa nada. Mejor para ti, ¿no? Claro. Pues a mí es maravilloso. Igual que... Mira, siento lo mismo que cuando hago así. O sea, imagínate. Sí, pero escúchame, te has manchado ahí un poquito, ¿sabes? Porque me encanta. Está muy bueno. ¿Sabes dónde se comen muchos conos, Tere? ¿Dónde? ¿De Erasmus? ¿De Erasmus? Sí. ¿Se comen conitos, hijo? Ya hemos dejado el verano. El verano se está quedando atrás. ¿Sabes lo que significa eso? Le quita el 10. ¡Es mala! ¡Que no puedo! Chupa un poco por ahí que se te está escurriendo. Nos lo han dado. Está muy bueno. Pero os estoy diciendo que nos lo han dado como... Ahí ya es como... A mí me gusta ese punto del helado, ¿no? A mí el muchachito que me va a dar cono... Está genial, oye. Quería verme chupar cono, porque el mío está peor que el tuyo. Si os digo la verdad, yo también quería ver a Tere chupar cono. Y de esto, por favor, que salgan muchísimos memes. O sea, ¿tú sabes la de memes que vas a tener reglamiendo esto? Lo sé, lo estoy pensando. Por favor, no, ¿eh? Por eso me estoy riendo del nervio que me está entrando. Oye, también, escúchame. Que nos digan a quién quieren que invitemos al programa, si es que podemos invitar y queremos invitar a alguien, porque eso tendremos que pensarlo. ¿Quién se quiere comer un buen cono con nosotros hablando de la vida? ¿Y a quién queréis ver comiéndose un buen cono? También sería guay esto. Es verdad. Relamiendo, ¿no? No sé. A ti no se te ve, come. Come, pero come. ¿A quién te gustaría a ti ver chupar un cono? A mí, ¿a quién me gustaría? ¿Quién te gustaría que se comiera un cono? ¿Un buen conazo? Di cualquier persona. Cualquier persona que se te venga a la cabeza, que conozcas, famoso. Si puede ser que la gente lo conozca, mejor. A mí me gustaría Rubén. Me ha venido a la cabeza, Rubén, entonces. Ah, Rubéncillo. ¿Se me ha venido el primero chupando un cono? Rubéncillo. A mí también me gustaría ver a Rubén comiendo un cono. No sé por qué, pero se me ha venido la carilla del bebé comiendo el cono. Así, chupando. Por favor. ¿No? Un poco así. ¡Gilipollas! No. No me sale mal. El otro día estuvimos con él en casa. O el otro día, antes de verano. El otro día. Cuando él dice el otro día, hasta luego dos meses. No le puedo ofrecer ni un vaso de agua. Teníamos la nevera vacía. Qué lástima. Como los Erasmus, que también tienen la nevera vacía. Pues ya está. Rubén ya no viene para acá. ¿Por qué? Vamos a hablar ya de los Erasmus, ¿no? Sí, pero quiero decir a quién me gustaría ver comerse un cono. Vale. Es verdad que no te deja tu espacio. Y es verdad. Vamos a ver. Mary. Mary sería guay. ¿A Mary? Sí. Nos pasaremos muy bien con Mary comiéndose un cono. Una pelirroja comiéndose un... Una pelirroja comiéndose un cono. Algo súper vintage. Me mola. A ella le gustaría. Sí, yo creo que sí. Habrá que decírselo. Tere, que me descarrilas del tema. Que yo tenía ganas de compartir algo. Y es que yo soy muy analítico. Bien lo sabes. Y escúchame. Septiembre. Nueva época. Dejamos el verano atrás. El faranduleo de las relaciones. Sí, dejamos un momentito así de... De las relaciones vacacionales con nuestros amigos, de viajes. Estamos muy a gusto. Nos vamos para un lado, para el otro, parejitas. Hay mucho putiferio. Ahora va a haber un putiferio, pero básicamente porque hay gente que se va lejos de sus parejas. Y eso, cuidado que gestionarlo es complicado, ¿no? Es curioso porque en verano la gente como que se viene arriba con el calorcito, con la fiesta y tal. Pero luego viene septiembre y es como que la gente quiere como, viene ese frío, ¿no? Estar bajo la manta con la peli, un sofá, Netflix y eso es mola. Yo quería decir, están los dos puntos, ¿no? Exacto. Está el que no tiene pareja en verano porque se desfasa, pero luego en invierno quiere mantita y Netflix. Me hace perdón, pero es que le debo chupar los dedos, hija. Y luego está la otra pareja que es, o sea, tengo pareja en verano, pero como ahora mi pareja se va de Erasmus a estudiar a no sé dónde, no sé cuánto, ¿qué hago? ¿Sigo en pareja? Eso es otra. Queremos relaciones porque viene el frío, pero las circunstancias sociales que acontecen en septiembre son cambios. Me muevo de ciudad para trabajar. Para estudiar. Me voy a estudiar a otro país porque me voy de Orgasmus, ¿no? Orgasmus. De Orgasmus, porque yo cuando estuve de Erasmus le llamábamos Orgasmus. De hecho, el grupo que creamos, los estudiantes… ¿No sabía yo eso? Sí, sí. Ah. Nosotros creamos un grupo de españoles que íbamos a Italia para conocernos y hablar entre nosotros y ayudarnos en la búsqueda de piso y hablar un poquito por el WhatsApp. Y el grupo se llamaba Orgasmus. O sea, fíjate ya el concepto… Ya vais ahí a tope, ¿no? El concepto que se genera ya de… De entrada. De con qué vibra, con qué vibe vamos a ir nosotros a otro país. Entonces, y lo más curioso es que, imagínate tú, porque claro, yo estaba soltero y entero, pero imagínate tú que tienes una pareja. Y esa pareja está en un grupo… ¿En el quinto pino? En un grupo… No, pero está en un grupo que se llama Orgasmus. Yo, vamos, yo, yo no. O sea, ya empieza… Yo veo ese grupito, una notificación ahí que te llega de eso y digo, bueno, cariño, que te vaya súper bien el Orgasmus. Hablaremos en otro momento si la vida nos vuelve a unir. Hemos sido muy felices. Hasta luego, Mari Carmen. Y encima, como soy yo, que tú sabes cómo soy yo, ¿no? Tere, ¿tienes aquí en la comisura un trocito de…? ¿No me veo? ¿Puedes quitártelo si quieres? ¡No! Si quieres te lo lamo yo, ¿eh? No. ¿No? No. A ver, a ver, lo que se llama es lo que te estoy diciendo, en el Erasmus. ¿Qué pasa? Nada, que me ha dado vergüenza sentir que tenía ahí el trocito. Me ha dado vergüenza, por favor. Esto patética. Escúchame, si más vergonzoso es cuando te veo el relámerlo yo desde aquí. Pues anda, que ves a ti, hijo de verdad. Ha quedado muy erótico esto. ¿Erótico? ¿El que chupes el cono? No, la voz que me sale cuando tengo el helazo en la mano es como… Ay, Dios mío. Mirándote a los ojitos de esa. ¿De qué me he enamorado yo desde aquí? No lo sé, de un cuadro, hija. Porque que me vea a mí ahora mismo… En fin, el caso que yo veo que tú tienes ese grupo con tus amigos, que ni siquiera conoces. Digo, bueno, querido, yo ya… Claro, claro, no son amigos, Tere. No hay conocimiento aún, no hay vínculo. Ni amigos, exacto. Es como este se va con un grupo de tíos ahí a… No te equivoques. No van a estudiar, van a… No te equivoques, Tere, porque esto no es un grupo de WhatsApp de tíos. Era un grupo de tíos y tías. Ahí están todos los estudiantes. Aquí no hay distinción de sexo, ¿eh? Adiós, cariño. Ni distinción de sexo, ni género, ni edad. Adiós. En el grupo Orgasmus, que se crea antes de ir de Erasmus, estamos todos mezclados. Eso, imagínate. Yo me está entrando de todo por dentro solo de pensar en eso. ¿Tú? Yo soy muy celosa, no, soy lo siguiente. Imagínate que tienes… No, no soy celosa, yo soy… Respeta mis espacios. Respeta mis espacios, sí. En ese grupo, para mí, no existiría si fueras mi pareja. Estás poniendo unos límites que estás… La libertad de uno empieza y acaba donde la del otro, ¿eh? A mí me parece genial. A mí me parece genial, pero no podríamos estar juntos y ya está. Es una demostración de amor el que una persona también se someta a este tipo de circunstancias y siempre respeta a su pareja. La vida, al fin y al cabo, nos trae muchas situaciones. Exacto. Y nos hace conocer gente, nos hace ir de aquí para allá, meternos en embolados de todo tipo. Y yo creo que lo bonito de la pareja es eso, ¿no? Sí, sí, es la confianza. Pero que ese grupo… Tú imagínate que yo tengo un grupo ahí de tías y tíos. Orgasmus. Piénsalo. Sí. Y que están… Yo tengo una cosa. Vamos a ir a este sitio que hay no sé qué, no sé cuánto y vamos a hacer no sé cuánto. Cariño, vamos a ir a la biblioteca a estudiar. ¿A la biblioteca a estudiar? ¿Dónde te has pensado que vamos? Vamos de Orgasmus, vamos a ir a este sitio, que esto no es un club swing, ¿eh? Yo te estoy preguntando a ti si a ti te molaría o a ti no te daría ningún tipo de inseguridad que yo tuviera ese grupo si me voy nueve meses a un intercambio. Yo te voy a ser muy sincero, Tene. No, pero muchísimo. Yo sincero de a medias. No, no, no. Yo te voy a ser muy sincero como siempre soy. La sincera soy yo. Y yo también, ¿eh? Vamos a ver. Escúchame. Yo te soy muy sincero de corazón. A mí, que tú estés en un grupo que se llame Pepito, Manolito, o las tres gatitas, o las supernenas, o las perras empoderadas. Me da igual. Orgasmus, lo que sea. Me da igual. O sea, yo tengo una confianza que está por encima de eso. O sea, no va a poder conmigo la inseguridad de que yo pueda pensar que por estar en un grupo así o irte a algún lado vas a hacer algo. Te digo más. Mira, si tú eres la que pone el grupo de nombre Orgasmus, podría pensar, hostia, mira esta que cachondona. Anda que no. Pero si te has metido en un grupo que él ha puesto otro y el administrador es otro y ha elegido el nombre del grupo, pues en conjunto. Yo estoy por encima de eso. Bueno, cariño, lo voy a hacer. Me voy ahí el año que viene de Erasmus, no Erasmus. ¿De Erasmus de qué carrera vas a estudiar tú ahora, hija? Yo inglés. ¿Vas a estudiar profesora de filología inglesa? Tengo que aprender inglés, no fuera coña. Tengo que aprender inglés, coña. ¿Dónde te irías tú? ¿Yo dónde me iría? Sí. A Italia. Aprender inglés a Italia. ¡Vigo! Sí. Genial, todo cuadra. Aprender inglés a Italia. Pero me iría a Italia. Sí, sí, sí. Aprender italiano y inglés también. Puedes aprender filología allí en… Aprender se puede aprender. Que se te dé muy bien la lengua, pero tendrías que pasarla un poquito por el cono. Que no puedo más. Que no puedes más. Que tengo el estómago lleno ya de tanto cono. Oye, la gente que se come el cono y el helado a la vez es un poco psicópata. Hay gente que muerde el helado. Hostia, yo la gente que muerde el helado no pueden ser mis amigos. No. O sea, creo que es de psicópata. O sea, el helado hay que relamerlo, hay que degustarlo. Tú sabes esta peña que… Dios, me da esta dentera. Se dice dentera, ¿no? Cuando te das repelús. Sí, se da dentera. Se da como… A mí me da dentera. Solo de pensarlo. O dentera, las dos cosas. Pues sí, estaba pensando yo en el tema de las infidelidades. Infidelidad, se te lengua la traba, ¿eh? Es que es del frío del helado que estamos conmigo. A Teresa está acostumbrada a chupar cosas más calientes. Sí, está más caliente de normal. Sí. No ha dado la casualidad de que esté tan frío. En fin. Vale. El caso, hablando de este tema… Bueno, vamos al eje de la conversación, por favor. Es algo importante. Es algo importante porque… Bueno, a ver, tengo muchas amistades que lo han pasado mal con los Erasmus. Sus parejas han ido a otros sitios, tal. Y sí que es verdad que han habido cuernos. Han habido cuernos. Entonces, yo realmente, yo te hablo desde esa parte celosa de mí porque he vivido muchísimas situaciones de amistades, de gente muy cercana, de familia, que le ha pasado eso, que se ha ido a algún… La relación sería una mierda, efectivamente, pero yo realmente me baso en eso, ¿sabes? Sí. Hay muchísima gente súper poco leal y ya aprovechan cualquier cosa para decir, venga, tomas por culo, me la sude. A lo mejor ni se entera. O sea, no entiendo ese tipo de personas, ¿por qué? Mira, Tere, yo te puedo hablar de mi experiencia directamente. Sí, háblame tú. O sea, fue increíble. Lo que tú dices es real. Ah, sí. Pero es que yo os diría una cosa, y esto es un mensaje para todas aquellas personas que estén en pareja y que su pareja se vaya a ir de Erasmus. Es un dato. Un porcentaje muy alto. Yo me atrevería a decir que de mi experiencia, a lo mejor, el 60% de las relaciones que había cuando las personas se fueron de Erasmus en mi promoción, lo dejaron. ¿Qué? Y un 30% fueron traicionados sin ser conscientes de ello. ¿Sin saberlo? Sí. Y algunos seguramente ni lo sepan. Todavía. Desde mi punto de vista, ¿qué pasa? Estamos acostumbrados muchas veces, sobre todo, piensa que cuando te vas de Erasmus sueles tener una edad temprana, quiero decir, pues tienes en torno a los 20 añitos, 21, 22. Hay gente que se va más mayor, pero bueno, por ahí vamos, ¿no? Entonces, suele ser gente que han estado en pocas relaciones y han estado… ¿Tienes otra vez cosida blanca en el labio, Teresita? Realmente un poco. Eso es, perfecto. Qué gusto. Sigue, por favor. Sí. Perdón. Bueno, suele ser como eso, ¿no? Que estamos acostumbrados a vivir en una burbuja y en el día a día. La gente que se ha acostumbrado a una realidad y solo ha vivido eso, solo ha conocido a esa persona, suelen tener una percepción muy limitada, desde mi punto de vista, del mundo, de la manera de relacionarse con otras personas. Y en el momento en el que tú coges un avión, coges tu maleta y agarras el equipaje… Uy, la vida es más que esto que me… Exacto. Descubres que la vida es mucho más allá de lo que tú estabas acostumbrado. Entonces, esa novedad, ese frenesí, el estar en otra ciudad, ya solo en el momento de aterrizar ya piensas que, guau, estoy viviendo otra vida, estoy en otra vida, voy a construir de cero. Claro, el construir de cero, ¿qué implica? Mandar a la mierda todo, ¿no? Cortar ciertos vínculos o no alimentarlos de la misma manera. Ya no estás metiendo tanta energía a esa relación, quieras o no la distancia, es el primer paso para el olvido. Y no te digo que alguna relación no se mantuviera sólida, que sí, oye, alguna que otra, pues seguían viendo y hablando, incluso había parejas que iban a visitar a su chica o a su chico de Erasmus y pasaban unos días juntos. Pero sí que es cierto que todo está en base a cómo construimos las cosas. Si has construido una relación solo centrándote en esa persona, apostando mucho por ella, centrando tus energías, muchas veces habéis sido culo y mierda, uña y carne, y luego descubres que hay un universo más ahí fuera, pues empiezas a ver otras estrellitas brillar. A ver, sí que es cierto que es lo que dices, que en los Erasmus se va la gente súper joven. Sí que es cierto que mi primera pareja fue de los 15 a los 19 y es cierto esa sensación que describes de es lo único que hay ya en mi mundo, como lo típico de ya tu pareja tiene que ser para siempre, no esta cosa tan tradicionalista que nos han dicho toda la vida de tu pareja tiene que ser para siempre, no sé qué. Porque algo llegamos ahí inculcados. Sí que es cierto que yo cuando me vine a Madrid digo, uff, o sea, no por temas chicos ni nada, sino que, hostia, la vida no es solo una persona, mi carrera, mi trabajo, mi no sé qué. No, coño, o sea, se abrió ese abanico y por ahí lo entiendo. Pero, ¿qué critico yo y qué me parece, qué denuncio? ¿Qué denuncias? ¿Qué denuncio yo? ¿Qué denuncio? Se pone Teresa, cogido con Teresa y se pone firme. ¿Qué denuncio? O sea, que criticar me parece un poco como, te he criticado. Bueno, se critica también. Bueno, también lo critico, o sea, efectivamente. Me da muchísima rabia que no sean honestos, o sea, que esas personas no sean honestas. No puedo, es que odio la falsedad, la mentira. O sea, tú puedes, claro que puedes darte cuenta de que de repente quieres otra vida o... Pero, coño, dísela a tu pareja, dile, mira, cariño, ¿podemos hablar? Mira, me ha pasado esto, lo siento, me he dado cuenta de que tal, de que prefiero hacer otras cosas y que el estar contigo, pues, en este momento no, ni en este, ni en nunca, o a lo mejor en este momento, lo que sea. Pero, coño, sinceridad. Sincericidio, es decir, ¿no? Pues mira, prefiero sincericidio a falsedad, porque es que la persona, la otra persona se tiene, o sea, tiene que tener una opinión honesta y a raíz de eso decir, pues, ¿qué hago? Vale, me voy, no me voy, me quedo, te acompaño, vamos a buscar una solución. Entre los dos, ¿no? No que de repente, tío, me lío con una tía de noche, ay, qué sencillo es, me lío con una tía de noche y te dejo. Tal, porque te he sido infiel. Hostia, ¿cómo dejas a la persona? Dejas a la persona rota. Es que me da muchísima rabia. Y mira que gracias a la vida nunca me han puesto los cuernos, ni yo lo he hecho. Pero yo creo que a mí me ponen los... Es que es más que la infidelidad es... Bueno, que sepamos, porque... Que sepa, claro, no, no, que sepa. A mí me preguntan, oye, Charis, ¿a ti te han puesto alguna de los cuernos? Y yo digo... Que sepa. Mi ego dice, no, porque no soy consciente de que lo hayan hecho, pero escúchame... Claro, claro, sí. Y yo qué sé. Y yo qué sé, porque... Coño, digo... Es que me di cuenta de Erasmus de esto, de hecho. Que hay tanta gente... Yo veía a novios llegar... Digo novios porque en este caso fueron chavales, ¿eh? Pero lo mismo sucede con las chicas. Quiero decir, desde mi experiencia, ¿no? Que eran chicos. Yo vi un par de novios llegar de Erasmus. O sea, de Erasmus no, me refiero. A ver las novias. Exactamente, ver a la novia, o sea, con los cuernos en la cabeza, bajar de ese avión para saludar a la novia. Es que qué pena, ¿eh? Y yo vi a esos chavales tan felices del plan, hostia, tío, has sido traicionado, no eres consciente de eso, porque seguramente no hayas dado tiempo ni espacio a una que tú hayas recibido esa información. Y vienes aquí con el ramo de flores, un chaval con un ramo de flores, saludando a la novia, abrazándola, besándola, y diciendo, ay, cariño mío, si aparte del ramo llevas dos cuernámenes en la cabeza, que flipas. Es que qué pena, qué pena. Por eso digo que desde entonces yo abrí los ojos y dije, coño, yo pienso que no me han puesto los cuernos, pero es que ese chaval también pensaba que no le habían puesto los cuernos. Digo, ¿quién soy yo para pensar tan de manera ilusa? ¿Y qué sientes con eso? Pues que da rabia, ¿no? Que esa persona no tenga ni puñetera idea de lo que le han hecho, coño, que él pueda decidir, que a lo mejor perdona, pero que esa persona pueda decidir si quiere perdonar, si no, qué se puede hacer. Y alimenta una desconfianza también por parte de la gente que ve eso, porque yo a partir de ese momento dije, hostia, estoy tomando conciencia de una realidad... Y que no es tan bonito, no es color de rosa. Si esto le pasa a las personas... Me puede pasar a mí. Que muchas veces tenemos el criterio interno de esto le pasa a los demás, pero a nosotros no nos pasa, ¿no? No ni nada. También te pasa. No ni nada. Y al igual que tú te enteras de cosas que le pasan al vecino, el vecino se entera de cosas que te pasan a ti, de las que tú no tienes ni idea. Exacto. Así que analicemos un poco el entorno, bajémonos del pedestal, de a mí no me pasa nada, porque a ti también te puede pasar, cariño. Me das un... Me podrías... Uy, qué gusto. Qué guarrada, más grande, cariño. Da igual. Está muy bueno esto, ¿eh? Esto está muy bueno. Muy bueno. Yo creo que tenemos que hacer un llamamiento aquí a las heladeras internacionales y nacionales que quieran, pues, abastecernos de suministros de helado, porque creo que si seguimos así nos vamos a trincar todos los helados, habidos y por haber. Este está increíble, es así como cremoso. Es vainillita. Por cierto, vainillita. Ay, acabo de tirar un perdigonazo. Y ahora tengo yo una... En Italia hay muy buenos helados, por cierto, me encantan. Sí, ¿no? Yo quiero probar la nochola esta. Ah, el gelato di nochola. Le llevo diciendo que me lleve a Italia. Cariño, aquí, la poquito otra vez. Tere, que soy muy desastrosa, tío. Yo no se me puede poner a tomar un helado, tío. Sí, Tere, quiere que la lleve a Italia. Me la ha dicho 50 veces. Se lo he dicho, llevo un año ya. ¿Y no me quiere llevar a Italia? Pues no lo sé, nunca probaré la nochola. Bueno, me iré yo sola con mis amigas. Vete a Italia con tus amigas, que a mí me encanta que hagas viajes con tus amigas, como hace dos días que estuviste en Ibiza. Sí, yo lo sé, pero ¿no te hacía mucha ilusión que fuera contigo? Me encanta, ¿por qué? Porque yo conozco Italia de pe a pa. ¿De pe a pa? Me la acabo bastante bien, hablando italiano, aunque... Ya está ligoteando. Me encanta hablar italiano. Encima, si le pones así como la voz seductora, es como el cliché, ¿no? Pero me gusta. Es un seductor nato. Este muchacho solo sabe seducir. Cariño, tú sabes que se me da muy bien hacer el payaso y seducir las cosas como son. Y responder preguntas. A ver, seduce la cámara. Pero, ¿qué hago? Vale, vamos a... Di algo en italiano. Que a la gente le mola mucho el italiano. Di, te voy a comer el cono... Uy, esto es muy concreto. Vado mangiarti la figa, ¿eh? La figa sería el otro tipo de cono. Es que cono en italiano no lo sé. Lo siento, aprendí otras cosas, pero cono como tal, ¿no? El otro sí, ¿no? El otro sí te sabes cómo se dice, ¿no? Lo usaste mucho esa palabra, ¿no? ¿El qué? Pila, ¿no era? Pila no. Pila es lo que hacían después de comer. Vamos a callarnos ya, por favor. Ya está, por favor. Por favor, esto parece una dinerótica y no un programa de tertulia, ¿eh? Que decía yo. Hablando de cuernos, ¿no? Y tal, de infidelidades. ¿Qué son los cuernos? Porque, claro, antiguamente era me beso contigo o me acuesto contigo, tal, pero ahora hay infinidad de... O sea, ¿podemos decir esto son cuernos o esto no? O sea, el tema de hablarse con alguien por redes sociales, seguir a tu ex... Han habido trends incluso en redes sociales de, ¿estos son cuernos o no son cuernos, no? Claro. Relativo. Al fin y al cabo, yo creo que los cuernos es la falta de lealtad o respeto hacia tu pareja. Exacto. Siempre cuando no tengáis acordado algo, hablado algo. Pero yo creo que cada pareja tiene sus reglas, sus normas y tampoco somos aquí nadie para decir criterio universal de tal, ¿no? Pero, obviamente, nuestra opinión es válida y estamos aquí para darla. Exacto. Yo pienso que mientras tú y tu pareja tengáis comunicación y digáis, por aquí no paso, por aquí sí paso, tal. Ha sonado como un pedete. ¿Me has escuchado? ¿No es como...? Qué erótico, por favor. No, ha sonado como un pedete, pero un pedete de estos como vaginal. Limpiante la barbita, cariño, por favor. Perdón, tengo la barba ancha. Sí, joder. Vale, vale. Que yo pienso eso, ¿no? Que mientras tú tengas con tu pareja ese criterio, pues esto sí es, esto no. Eso es lo que hay que respetar. Ser leal a eso que habéis hablado, ¿no? Totalmente. Yo creo que tenemos que dejar estas normas universales de, no, un cuerno es esto, lo otro, tal. O no, el amor es esto y yo siento de esta manera. O estos como criterios establecidos, generales, universales, ¿no? Sí, que a lo mejor hay cosas que a una persona le hacen muchísimo daño y a lo mejor tú te las puedes ahorrar. Que no te van a... No, no te van a... Por supuesto. Hacer sentir que te estás castrando o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, cariño, mira, esta noche pasada, ¿no? Que me acosté con María. Me la suda. Bueno, es otro tema, son relaciones abiertas. Nosotros estamos hablando un poco de monogamia, ¿eh? Cuidado. No, 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 claro, claro. Pero digo que me acosté con María, cielo. Este... Te arrancó, vamos. Hombre, no sabes que María no es de mi tipo ni siquiera, por favor. La cabeza. Te arrancó. ¿Qué María? ¿Qué? Ah, María ayer, María vecina, ¿no? ¿Qué? Ay, no. Ha sido casualidad, es que ayer estuvimos con los vecinos que se llama María. No, cariño, ha sido casualidad. María, María, ¿eh? Hostia, pues de puta madre, porque me pillaría cerca de casa, ¿eh? Es la vecina de abajo y... Sería algo sencillo, ¿no? Sí, María, con todo, nuestro cariño, porque va a pensar aquí Javi algo raro. Javi es maravilloso. También me acosté con Javi, ¿no? Es broma, es broma, es broma. Vamos a callar. Sí, por favor. Bueno, el caso. Tengo yo... Vamos a hacer este juego, ¿no? Que hacen ahora en TikTok para ver qué... ¿Qué juego? Un juego que tengo yo preparado de... ¿Son cuernos? Sí, ¿o no? Vamos a contestar tú y yo para saber, a raíz de esto, podemos ver qué le molesta a los otros y si les... Se me lengua la trama, cariño. Se me lengua la trama, la verdad. Estoy un poco desubicada. Eso es otra, porque que la gente sepa que a Teresita le encanta, pero es todo el día, no sé cuándo está grabando, a Teresa le encanta hacer preguntas y jugar a juegos. A mí me encanta. Todo el día. Y ahora se saca un juego de la chistera... Luego me cabreo. Luego me cabreo cuando me entero de cosas que no me gustan, me cabreo. ¿Juego de qué? Explícanos un poco de lo de... A ver, el juego de TikTok, ¿no lo has visto? ¿Estos son cuernos o no son cuernos? Estos son cuernos o no son cuernos. Ahora os lo he preguntado, pero que le dé like a su ex, que no sé qué... Pues vamos a hacerlo y vamos a responder tanto tú como yo, ¿vale? Y según... Si tenemos que coincidir en la mayoría, si no coincidimos, tendríamos que ver qué hacemos en esa situación. Coño. ¿Vale? Porque si no coincides, yo creo que hay que llegar al consenso. Porque guay es algo práctico. Es un caso práctico, exacto. Es una especie de terapia, está bien. Me gusta. Está guay. Por eso me gustan tanto los juegos, en realidad. A ver cómo acaba. Te enteras de cosas que no te gustan, pero creo que está guay. Vale. ¿Cuernos o no cuernos? Vamos allá. Seguir hablando con tu ex, si sabes que sigues sintiendo algo por ti. Yo más que cuernos... En este caso, claro, tienes una pareja, obviamente. Damos por dicho que tengo una pareja. Sé que no son cuernos, pero algo como rollo feo, ¿no? Rollo como inmoral, ¿no? Un poco como... Yo básicamente diría... O sea, no creo que sean cuernos, pero es de cabrón. O sea, si mi expareja sigue sintiendo por mí, yo creo que seguir hablándole es como alimentar esa llama teniéndole además una pareja. O sea, desde mi punto de vista, deja de dar energía a esa persona, deja de entregarle energía a esa persona y invierte más tiempo con tu pareja, cariño. Yo pienso exactamente igual. Aunque tengas una relación buena, ojo, porque tú puedes tener una buena relación con tu expareja, pero si sigues sintiendo por ti, yo creo que es un factor importante para decir... Exacto, ese es el factor. Ese es el factor, porque tú sabes que yo con mi expareja hablaba, pero tú estabas al tanto de eso y que era rollo, ninguno siente nada, ningún problema... Ojo, claro. Y al tanto porque tú me lo comentabas, ¿no? Claro. Porque yo quisiera estar encima sonsacándote, tú directamente me lo decías. Tranquilo, cariño. Si yo le decía... Quiero pareja que estaba aquí yo y... No, pero porque me parece algo de entrega, ¿no? De, cariño, pues mira, me está hablando mi ex porque tenemos cosas en su casa, tal. Me parece algo de entrega a mi pareja y que me gustaría que mi pareja me lo dijese y me dejase claro que no hay nada, que ni él siente ni yo siento, pero que está pasando esto, ¿sabes? Totalmente. Porque si no, de repente, él ve, pues te ha hablado esta persona, oye, pues es un poco como... Que lo mismo no me dicen nada porque él es bastante seguro, pero me parece algo que me encantaría que me hicieran y para confiar, ¿no? Que es ganar la confianza del otro que al final es lo que buscamos al inicio de una relación. Totalmente. Yo soy de los que piensan, al menos por mi caso, que yo soy bastante de alejar vínculos. Es decir, cuando lo he dejado con alguien no soy de mantener mucho ese vínculo, ese contacto emocional. Igual, de hecho, ya ha pasado eso, pero como fue muy reciente. Sí, pero que hay mucha gente que lo sigue haciendo, ¿eh? Ya, puede pasar también, ¿eh? Sigue desgastándose incluso. Puedes encontrar a alguien que a lo mismo es que sea súper amigo tuyo y realmente te has dado cuenta de que solo puede ser una amistad, ¿sabes? O sea, que puede ser. Pero yo de normal lo que me ha pasado también ha sido que alejo. Porque la vida, hay que seguir la vida y si no te quedas ahí rollo en otros momentos vitales y yo creo que no. Totalmente. Así que… Bueno, pues de momento estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Me gusta. Hoy fue ya. Cuidado que queda mucho. Bueno, que queda mucho por ahí. Venga. Vale. Escribirte por redes sociales con alguien que no conoces con tono de ligoteo. Hombre, yo creo que es una falta de respeto. Para mí es una falta de respeto. De pe a pa. Estamos de acuerdo. De acuerdísimo. Con alguien que no conoces por la cara, ¿no? Rollo… Aquí en el punto está en tono de ligoteo. O sea, ya me estás diciendo que estás teniendo una intencionalidad. Aunque no hagas nada con esa persona, ya hay un juego. Ya hay un… Simplemente aunque la otra persona piense… Y aquí también pienso yo. Pienso yo. ¿Qué es ligoteo? Porque cada uno dice esto es ligoteo o esto no es ligoteo. También es un poco ambiguo, ¿no? Sí, ahí voy. Pero a mí simplemente el hecho de que la otra persona con la que… A eso voy, ¿no? Estás hablando. Piense que, hostia, esta persona que tiene pareja está ligando conmigo. Eso no jodió. Eso ya ensucie la imagen de tu pareja. Exacto. Desde mi punto de vista ya es algo irrespetuoso. Que no se lo merece. Ojo, luego hablar con una persona sin ligotear que no conoces por redes sociales, pues puede haber muchos motivos. Ya bien sea, al menos nosotros queramos contenido. Hablas con un creador. O te responde un seguidor a algo y tú le contestas amablemente para crear esa sinergia de… Hostia, me acabas de decir un mensaje muy bonito, pues te respondo dándote las gracias porque disfrutes mi contenido ya, ¿sabes? Me encanta. Otra cosa es que metértela sea mi cometido, que es algo mucho más sucio, claro. Pero si no está esa parte de meter, esa intencionalidad sucia y asquerosa, lo veo súper limpio y súper bonito, cariño. Me encanta que me digas eso y pienso exactamente igual, la verdad. Bien, esta noche revolcón, familia. Bien. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo que vamos a ver? No, claro, si no está cansadita o si no está cansada. Crear con un amigo de distinto sexo en la discoteca. Yo creo que eso no son cuernos. Yo creo que tampoco. Claro. Y además si es una amistad real. Exacto. Si es el chico que acabo de conocer ayer en la cabina de masaje… No, cariño, es mi amigo. Anda a tomar por saco. No, no, no. Un amigo que tú sepas que es su amigo. O sea, me refiero… Pues yo sé quiénes son tus amigos, cariño. Lo siento mucho. Y si hay una persona que también es importante para mí, que no te había hablado de ella por el motivo que sea, pues te la introduzco, te la presento, te hablo de esa relación con ella. No es de repente… Me entero de quién es Manolita porque has perreado con ella. Pues me cago en la vida, ¿sabes? Eso me parece una falta de respeto, sí, evidentemente. Yo también estoy de acuerdo. Con mi amigo, yo qué sé, con mi amigo Jordi, que tú lo conoces. Por supuesto. Evidentemente… Le perrearía hasta yo a Jordi. Le perrearía hasta él, claro, claro. Bajaríamos hasta el piso. Y seguramente sea mejor baile que contigo. Seguramente le perrees mejor tú que yo. Porque yo perreo mejor que Teresa. Bueno. Cariño, sí. A ver, es que yo me pongo un poco tonta así, ¿no? Como rollo… Ella es muy espiritual, hace así como un vaivén. O sea, da igual que sea reggaetón. Yo soy más tierra, yo soy más de mover caderita, ¿sabes? Así. Da igual que sea reggaetón, ¿verdad? Yo empiezo ahí… De hecho… Ah, pues a ti te gustaban ese tipo de baile, me acuerdo yo. A mí me encanta que bailes así. Y bailaba reggaetón, yo que así era reggaetón. Eres como una especie de diosa griega, claro que sí. En un mundo donde todo el mundo mueve el culo, pues alguien que se entregue de esa manera, como… ¿Sabéis Groot cuando está en la maceta bailando? Y no levanto los brazos porque creo que estoy sudando un poco la sobaquera. Y claro, tengo camiseta gris y estoy sudando un poco y no quiero que se me dé mucho la sobaquera. Soy así, soy Groot. ¿Estoy sudando, cielo? No. Ah, no, pues Teresilla cuando hace así, ¿vale? Ella es… Ella va a ir así. Pero reggaetón, ¿eh? Todo, todo lo que le echen. Titi me preguntó si tengo muchas novias y yo así. Muchas novias. Claro, claro, ¿cómo qué coño pasa? Yo soy más de… Hoy tengo a una mañana otra… Claro, por eso ya decía yo que tú te reías. Claro, tú me mirabas y te reías. Y yo me diría, esta muchacha, ¿qué está haciendo, sabes? Esta muchacha parece que se ha tomado algo. Sí, que la… Y no. Y Teresilla es lo más sano del mundo, pero que la vea, dirá, esta niña está flotando over the rainbow, ¿sabes? Ha tenido un viaje astral. Sí, no, 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 yo soy de alcohol, no os voy a engañar, pero eso… O sea, otras cosas… Yo soy de alcohol. Pero es que parece, parece que he tomado… No, 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 claro, claro. Ella parece que esté en un viaje, ¿no? En un viaje con ella misma en su eje. Es que yo soy muy feliz bailando Titi y me pregunto así. Ay, Dios mío. En fin, que esto estamos súper de acuerdo los dos. Vale, besarte con un amigo homosexual en la boca. En este caso, o sea, quiero decir, con un amigo homosexual tanto yo como tú… Quiero escucharte, quiero escucharte. Yo creo que depende del contexto, porque puede ser la intencionalidad que le ponga la persona. Quiero decir, yo puedo saber que mi amiga es homosexual, ¿vale? Pero yo estoy besándola a ella con una intencionalidad sexual, porque me gusta o me atrae, ¿vale? Claro. Entonces, ahí yo consideraría que hay una deslealtad por tu parte, porque estás haciendo eso independientemente del sexo, género de la otra persona o gusto sexual. Perdón, es que esto está buenísimo. O sea, el conito, la galletita… Tía, estaba aquí full con mi respuesta y me acabas de cortar el rollo. Perdón, perdón. No, pero me parece genial. Que está muy bueno, cariño. Me acabas de poner unos ojitos que te lo permito todo a la vez. Eso voy, ¿no? Perdón. Que digo, da igual que la persona con la que lo hagas sea homosexual, bisexual, heterosexual, da igual. Me importa un bledo, ¿no? Eso. Ajá. Yo creo que aquí lo que importa es la condición o la intención que tú le das besando a esa persona. Porque puede ser mi amiga, heterosexual o bisexual o lo que sea. Total. Que si yo tengo una intención sexual al hacerlo, lo que hace que yo esté siendo desleal a mi pareja o que pueda estar faltando en el respeto de alguna manera, es mi intención, no la condición de esa persona. A mí me parece bien. Pero… ¿Pero qué? Graba, graba. Graba de esa reacción. Y yo no entiendo nada. Esa reacción. Una vez… Sí. Yo con mi amigo, que es mi hermano, ¿me ves en la boca? Sí. ¿Y qué pasó? Después de haber hablado… Justamente dos días antes, ¿verdad? Dos días antes, justamente. Es verdad. Tanto tú como yo, que por el tipo de exposición que estábamos teniendo en ese momento, se nos hacía incómodo el hecho de que pudieran comentar o hablar, que estábamos enrollándonos con otras personas y demás. Entonces, a mí lo que me molestó fue que después de tener esa conversación… Eso es verdad. Ahí te puedo creer. Yo no hiciera para nada eso de dar besos a mis amigas. También tengo amigas que son lesbianas y no les doy besos. Quiero decir, yo esa conducta también la llevé por mi parte. Porque dije, no, quiero que me relacionen, que la gente está hablando mucho, la presión social nos está acaparando mucho en ese momento. Y no me apetece que en público se nos vea interactuar de esa manera a nivel sexual con otras personas. Cariño, ¿te parece bien? ¿Tú me lo respetaste? Me dijiste, sí, me parece bien. ¿Y qué pasa? Que hiciste aquello… Justamente dos días después, eso es verdad. Lo hiciste aquello en la calle, en mi cara, delante de una puerta de la discoteca, con todo el mundo en la cola de la discoteca. Y pegando unos gritos de locos. Entonces, claro, yo ahí me sentí… Sentí que dije… Pues fue como dos locas. Hostia, Tere, te dije… Se enfadó. Claro, me enfadé, pero no me enfadé por lechón, sí. Me enfadé porque ahora tú coges a Santi… Cariño, te enfadaste muchísimo. No pasa nada. Tú coges a Santi y le das un beso… Cielo. Escúchame, tú coges a Santi… Cariño. Me dejas hablar, por favor. Tú coges a Santi y le das un beso… Te voy a dar un beso yo ahora. Cielo, tú coges a Santi y le das un beso, ahora mismo, que demos una cena o lo que sea, y no me lo tomaría igual. Pero justo después de haber hablado aquello, que estábamos pasando por un momento tenso, que me hicieras aquello en la cara, justo después de haber decidido que no lo haríamos ni tú ni yo, con tanta gente alrededor, sabías que en ese momento yo también tenía esa cierta presión social de que la gente miraba y tal porque nos conocían, pues me sentí como un poco traicionado porque habíamos quedado una cosa que no la cumpliste. Eso lo entiendo, de verdad, de corazón que lo entiendo. Pero eso va más allá de simplemente hablarse con alguien. Pero ahora tu discurso… Mi discurso creo que es perfecto y creo que se puede entender desde el respeto. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Te has picao. Claro que me pico porque encima… Te has picao. No pasa nada. Si vamos a estas… Que aquí… Que no, que no, que no. En el programa vamos a estas. Pues tranquilos, que vamos a ir a estas. Yo no tengo nada que ocultar. Vamos a decir nombres. Vamos a decir situaciones. Yo no tengo nada que ocultar. Si es que yo lo digo todo. Yo tampoco tengo nada que ocultar. Te voy a comer la carita. Yo te voy a comer la carita también, coño. Ya está. Venga, vamos a seguir, por favor. Perdona, sí. Que nos ponemos un poco idiotas. Seguir hablando con una persona con la que tuviste algo antes de estar con tu pareja. No lo consigo. Bueno, espera, perdón. No, no, porque no es así justamente, ¿eh? Ah, vale, vale. Escúchame, ¿pero esto qué es? Que nos quieren poner gordos. Ahora tengo otro cono. Mira, mira, se llevan… Uy, por poco lo meto en el agujerillo. No veas. Escúchame esto, que voy a sacar fucking panza, ¿eh? Tío, yo no puedo más, cariño, de verdad, ¿eh? Se lo voy a dar, muchachito, yo para que se lo coma a él. Que tiene que estar muy gracioso él chupando el cono, cariño. Oye, mira, digo la verdad, está muy bueno. Bueno, pero luego habrá que comer. Joder. Yo de verdad, me voy a poner gorda. El caso, no, mira, te lo vuelvo a repetir, ¿vale? Seguir hablando con una persona con la que tuviste algo… Cariño, tienes una sorpresa por ahí también. ¿Y yo qué hago si lo tengo entero? Esto te lo comes tú, ¿eh? Se lo van a comer. Se lo van a comer. Te están comiendo el otro por ahí. Mira que la comida no se tira. Aquí no tiramos comida. Aquí no se tira nada. Aquí todo el mundo relamiendo el cono. Cariño, choca. Hombre, vamos que sí. Qué gusto, ¿eh? Madre mía. Qué rico. Ahí ya verás, cariño, de verdad. Ey, eh, eh. A ver, a ver. Por favor. Que es que no puedo con esta pregunta. Yo no puedo con dos cosas a la vez. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Seguir hablando con una persona con la que tuviste algo antes de estar con tu pareja, justo antes. Eh, ahí volvemos al tema. Considero, siempre y cuando no se haya construido una amistad sana, que el hablar con alguien que simplemente fue un revolcón de una noche, que no has tenido ningún vínculo o nada más allá, que te pueda mantener una relación, pues de que te aporte algo. Como una amistad real, ¿sabes? Considero que puede ser incómodo y, por lo tanto, puede ser incluso irrespetuoso. Sin sentido. Claro, si es una tía de una noche… Cierro yo, mira, te encontré esta noche o te he hablado por redes sociales y de repente nos hemos visto una noche… ¿Qué quieres alimentar? Nos quedamos, nos acostamos y de repente mañana… O sea, ya de repente… Bueno, mañana no, pero en equi tiempo tienes pareja y sigues quedando con esa… ¿Qué quieres alimentar? ¿Un calentón? Es que es un calentón eso. Otra cosa. O sea, es una quedada de un calentón, claro. Exacto. Otra cosa es que… La verdad es que sea una amistad de golpe… A ver, yo no lo entiendo porque yo, sinceramente, eso tú ya lo sabes, yo no he tenido amistades con las que me haya acostado. O sea, y de hecho, he tenido amistades con las que luego me ha acostado y he dicho, menuda persona. Bueno, cielo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, tú tienes una… Yo lo respeto. Pero tú, por ejemplo, tienes una relación con un grupo de personas que son amigos entre ellos, habéis trabajado juntos y has tenido algo con esta persona, ¿sabes? ¿Y qué? Y que, quiero decir, puedes quedar con ella y no hay ningún vínculo más allá, pero coincides en espacio-tiempo, ¿sabes? Coincido en espacio… Ya hay… Y puedes quedar con él, puedes cenar con él, puedes tomarte cosas con él, y aunque no sea un amigo, puedes coincidir. Quiero decir, eso tampoco es una deslealtad, porque es algo sano, ¿me entiendes? Ya, ya, pero que me refiero que yo no seguiría hablando con esa persona… Claro. Solo con esa persona y quedando con esa persona. Si quedo con esa persona es porque es de un grupo, es un grupo, y evidentemente yo no voy a dejar de quedar con mi grupo. Ahí digo que hay matices, entonces, en los que se puede considerar que es una deslealtad y otras veces no. Exacto. Yo, por ejemplo, es eso. Estoy diciendo seguir hablando con esa persona. Sí, bueno, te sigues hablando. Si quedas en una mesa con cuatro personas o con cinco o con seis y hay un cruce de palabras… Yo decía escribir… O sea, yo estaba teniendo en cuenta escribirse, rollo. Te he cuidado, que se te está cayendo por ahí, cariño. Seguir hablando por WhatsApp. Chupa por ahí un poquillo. Ahí, ahí, ahí. Me estás mandando a callar, ¿no? No, 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 es que se te está cayendo, hija mía. Cielo, no sé qué quieres. Ay, de verdad, qué torpona. Eso es. Pero si no se estaba cayendo. Se estaba cayendo, estaba viendo yo como una especie de… Un acecho. El caso, que yo estaba hablando de seguir hablando, escribiéndote con esa persona, quedar con esa persona, en concreto con esa persona. A nivel texting, sobre todo, ¿no? A nivel de móvil. A nivel de… Sí, sobre todo eso, porque en realidad, claro. Eso es. Pensaba que era también a nivel de hablar, de cruzarte con esa persona y hablar de algo. No, es que ahora lo tenemos muy jodido con las redes sociales, ¿eh? O sea, ahora es como… Vale todo. No, no, es que yo no estoy ligando con esta persona y de repente es como que la has conocido por esa red social. Pues, ¿qué te importa a esa persona, no? Si tienes pareja y sigues hablando con una persona que has conocido por redes sociales. ¿No? Totalmente. A no ser que tú ya hayas forjado una amistad, rollo de que ya has quedado con esa persona como muchísimo tiempo y que tienes cariño. Pero es que nos estamos dando últimamente unos permisos, yo creo. Te metí una cosa. A la gente le encanta calentar el nido. Siempre le ha calentado. Sí, tener ahí… Y calentar el nido me refiero a tener su banquillo de… Por si acaso. Tengo mi relación en mi burbuja, pero de vez en cuando una pequeña… Pero sigo gustando a gente. Sigo gustando a la gente, ¿sabes? De vez en cuando una pequeña distracción es… ¡Oh! Maravilloso. Venga. Es que la gente siente esa adrenalina, ¿no? De salir de su zona de confort y decir… ¡Uy! ¿Qué estoy hablándome con tal o cual? Eso es como vicioso. Que sí, que sí. Y yo lo entiendo porque a todo el mundo nos gusta gustar. Pero coño, ¿qué es más importante? ¿Gustarle a todo el mundo o tener una persona con la que de verdad tengas todo? A gustos, colores. Ahora bien. Pues no tengas pareja. Lealtad primero. Exacto, pero no tengas pareja. O tener una pareja con la que tengas establecido que eso es totalmente posible y totalmente válido. Pero es que claro, es justo lo que he dicho antes, que como estamos hablando de relaciones monógamas, o sea, si fuera ya otra cosa… Nosotros hablamos de monogamia. Totalmente. Entonces, para mí eso es una falta de respeto. Y ya está. Luego están los casos, como tú has dicho, de que de repente yo coincido en un ambiente de trabajo y bueno, pues tengo que quedar con mi grupo y no voy a dejar de ir porque esté una persona. Totalmente, claro que sí. ¿Sabes? O igual que a ti te ha pasado alguna vez también que también he dicho tal. Yo, por ejemplo, tengo amistades, y tú lo sabes. Tienes amistades con las que… Amistades con las que he tenido relaciones íntimas y siguen siendo amistades. Me río, pero sí. ¿No es verdad? Sí, pero que me hace gracia porque es que mi cerebro no lo entiende, pero es maravilloso. Yo tampoco lo entendía hasta que te pasa. A veces no entendemos las cosas hasta que nos sucede. Sí, sí, eso no lo que me dijo. Y cuando nos pasa es cuando decimos, guau, nuestras creencias son limitantes. A veces hay un mundo más allá de lo que nosotros concebimos como real. Teresa está gestionando, ¿vale? Esto estaría de puta madre para un clip de estos de… ¿Sabes? Estos clips que hay en TikTok ahora con frases profundas, ¿no? Con la música, la voz, el micro, mirando ojo con ojo, ¿sabes? Y yo estoy gestionando. Sí, bueno. En fin, vamos a seguir. Gracias. Andrea, tenemos cita mañana, ¿no? De terapia. Es que vamos a terapia de pareja. Andrea. Eso es genial, chicos, de verdad. Te queremos. Sí, la amamos, literal. No, si os dais cuenta, Charly y yo somos personas súper distintas. O sea, compenetramos súper bien, eso es verdad. Uf, somos muy diferentes. Somos muy diferentes, discutimos todos los días. O sea, hay veces que los dos decimos a tomar por culo. De hecho, esta mañana hemos discutido a nivel de no quiero vivir contigo más. Teresa me ha mandado a tomar por culo. Yo le mando, lo siento, pero sí, le mando muchísimo a tomar por culo, la verdad. Porque es que no… O sea, es muy difícil gestionar con una persona tan, 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 tan diferente a ti, pero que realmente sabes que es que tenéis los mismos objetivos en la vida. O sea, es como algo que vamos allá de… Sí, si no te hubiera dejado ya tenemos por saco. De hecho, antes de entrar al programa nos hemos dado un abrazo precioso. De plan, venga, va, cariño, vamos a quitarnos esa… Uf, yo creo que nos va a venir muy bien también este programa. Mejor que a Risto y a Laura Escanes, por supuesto. Por favor, ¿no? Espero. Lo mismo, ya el próximo día no lo ve y, o sea, no sé. No, hombre. Eso ha estado feo, pero ha sido gracioso. Vale, conoces a una persona de fiesta que te dice que le gustas, te sigue por Instagram y le sigues de vuelta. Ojo, le gustas, te refieres a sexualmente o que le gusta tu contenido, ojo. Que le gustas. Vale, vale, o sea, te metería mano y te comería el cono, que flipas, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así, vale. Sí, 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 que también te digo que muchas veces aprovechan el contenido para decir ¡Guau, me encanta tu contenido! Por cierto, eres preciosa. Sí, me encanta tu contenido. Y realmente al revés, eres preciosa, por cierto, realmente es lo que quieren decir, ¿no? Me ha encantado porque, aparte, suena súper egocéntrico, pero es cierto, ¿vale? Hay que decir las verdades. No, no, es verdad. Es que hay gente que diga, no, es que suena, ¡ay, qué creída! No, mira, cómeme el cono. Yo no soy nada, es que encima ni me gusta, ¿no? Exactamente, o sea, la realidad es esa, ¿no? Me gusta que valores mi trabajo, sí, evidentemente, pero lo demás me da igual. O sea, es como, por eso me da un poco de… Pasa, a mí me ha pasado del plan, ¡ay, me encanta tu contenido! Y digo, sí, y no me siguen, y digo, ¿ah? Te gustaré, pero un poquito, no tanto. No tanto. Porque si te gustara más, me seguirías. ¿Me seguirías? O sea, claro, te gusta la puntita nada más. Una cosita así, ¿sabes? Me gusta y me te sacas rápido. Exactamente. Pues sí, cariño, yo considero que eso es un poco irrespetuoso. Yo también. Está feo. Oye, mira, te conozco de fiesta tal, me gustas… De hecho, me pasó hace poco. Pero me dijeron que me gustaba, pero yo sentí que le gustaba a un muchacho. ¿En Ibiza? Sí, en Ibiza. Y me entero ahora, ¿sabes? Cariño, porque no era muy interesante. Yo no le… o sea, no le… No he dado bola porque ni le he seguido ni nada, ¿sabes? No pasa nada. Escúchame, yo no entiendo. Es que la gente sabiendo que estás con Chares Bien. Y yo, no, claro… ¿La gente sabiendo que estás con Chares Bien? Está feo que diga robar la piba, ¿eh? Eso queda fatal. Estoy de plan broma, porque Teresa no es mía, ni yo soy suyo. Eso es verdad, él es muy así. De hecho, es lo que siempre decimos, pero siempre tenemos la coña entre nosotros de robar la piba o robar el pibe, ¿no? Es una coña nuestra. Él es más mío que yo suya. Exacto, que quede claro que no somos nada posesivos, que lo decimos en plan broma, que es una coña nuestra. Pero broma es broma. Mira que son… A la gente le gustan los retos difíciles. Quieren pasarse… Quiero, pero no me conocían. Quieren pasarse el nivel experto. O sea, quieren directamente quitar la pareja a Chares Bien. Conseguir a quitar la pareja a Jai Alamillo, o a Pepito, o a Manolo… Cariño, eso es muy egocéntrico, muy feo lo que acabas de decir. Estoy de broma, cielo, no pasa nada. Pide perdón a todos. No tengo que pedir perdón, pero prefiero pedir perdón a permiso, pero no voy a pedir perdón en esta ocasión. Pues vale, muy bien. Vamos a seguir. Yo creo que ya… O sea, bastante bien, ¿no? Tú y yo a nivel de que nos hemos entendido bien y creo que… Bueno, por eso en realidad nos habíamos. Yo creo que hoy… Hoy follamos. Pues no lo sé. ¿No por mi parte? ¿Por tu parte qué? ¿Por tu parte no será que nos he follado? No, no, no. Por mi parte seguro que sí. Ah. Pues la tuya no lo sé. Yo creo que sí. Si yo quiero… Yo creo… Yo creo que vamos a hacer lo que hay que hacer. Oh. Esto es importante porque ya que es la primera vez que lo hacemos, creo que tenemos que explicarlo un poco. A nosotros nos encanta interactuar en redes sociales, Insta sobre todo, que podemos hacerlo más que en TikTok, con nuestro público. Y tenemos una sección que es el consultorio. De Chares con Teresa. Y ahí vosotros nos lanzáis las consultas que queráis en vuestra cajita de preguntas. Y nos parecía súper interesante incluir ese espacio para vosotros y vosotras en Comemelco, ¿no? Que sí, que creemos que va a ser muy guay porque nos… o sea, participáis muchísimo y creemos que puede ser una buena opción hacerlo aquí y que cada semana nos vayáis mandando vosotros preguntitas. O sea, bueno, preguntas y nosotros las respondamos aquí, las más interesantes. Las que se merezcan estar aquí, ¿verdad? Pues las contestamos aquí. Todas merecen, muchas son interesantes, pero obviamente tenemos que hacer una criba. Algunas son mucho más… se le puede sacar mucho jugo, ¿no? Exacto, y las que vemos que también se repiten muchas veces porque muchas consultas son semejantes. Parecidas. Entonces, es cierto que pillamos aquellas que más os pueden identificar a todos y todas para responderlas. Claro. Que esa persona tenga ese espacio, pero también la respuesta pueda ser de utilidad a cuanta más persona mejor. Mi pareja entró al gimnasio, pero descubrí que es para darle celos a su ex. ¿Qué hago? ¿Qué hace, cariño? Primero de todo, ole tú por descubrirlo. Ya te digo, ¿eh? ¿Descubrir eso o tiene mérito? O sea, eres una persona que tiene un criterio de investigación afinado… Tertero, y lo sabe él mejor que la otra persona. ¿Por qué será? Porque la va a pi… ¿Sabes por qué bien soy yo? Yo creo que muchas personas van al gimnasio… Solo. Dependiendo del rollo con el que vayas al gym, ya demuestras la intencionalidad. Me explico. Tengo una teoría. ¿Hay peña? ¿Tú no has visto que hay peña que va al gimnasio peripuesta, que flipas, súper arreglada, súper… en este caso, muchas chicas maquilladas o muchos chicos incluso muy exuberantes. Gente que va al gimnasio como si fueran de boda. Totalmente. Y dices, ¿pero tú qué vienes aquí? ¿A sudar? Pero si luego se suda y eso da un asquito que no es normal. Imagínate que una entola va a ser la cara, que el sudor se te cae ahí. Yo estoy muy tranquilo porque, cariño, yo sé que cuando tú vas al gimnasio vas a echar una… Tú me ves tofea, ¿no? Va a echar una cuadra ella, pero me encanta. A mí es eso, cariño. Yo prefiero una mujer, en mi caso, que vaya natural y tal, que no que vaya súper peripuesta. Esa soy yo. Y Teresa, otra cosa no, ¿eh? Pero… Pero mala hostia. ¿Y peripuesta? Poco. Pero mala hostia. Y cuadra, vistiendo súper desenfadada, súper natural, lo es y eso me flipa. Mala hostia también, ¿no? Pero vamos volviendo con… Vamos volviendo. Eso está mal dicho seguro, pero… Vamos volviendo al tema. Pero que me coma en el cono. Mira, volviendo al tema otra vez. Yo creo que se ha dado cuenta, debido a que seguramente iba muy arreglada, ¿no? Porque en este caso es un chico, está hablando de su pareja, es una chica, intuimos. No sé, puede ser un chico. Sí. Puede ser un chico. Sí, sí. Pero el chico también puede arreglarse también. No, digo que puede ser un chico… No, digo que es un chico él. La persona que va al gimnasio, sí. Quiero decir, esto no sabemos si es ella o es él, pero da igual. Puede arreglarse muchísimo para ir al gimnasio. Sí, se nota, se nota. Y puede ver que la actitud también es con esa intencionalidad. Entonces, ella entró al… O que lo haya visto por el cristal. Hay muchos gimnasios donde se ve por el cristal. O porque él entra. Detalle importante. En ese gimnasio está su ex. Es decir, va al mismo gimnasio que su ex. Dios. Ojo, no sé qué tanta variedad de gimnasios hay en la zona y qué tan buena relación tendrá con su ex. Pero yo, desde luego, si tengo una relación mala con mi ex, me evitaría ir al mismo gimnasio que ella. Porque no me veo yo diciéndole a mi ex, oye, ¿cuánto te queda? Totalmente de acuerdo. Me quedan tres series. ¿Te importa qué? Me voy a otro gimnasio. ¿Qué compartamos? De hecho, yo tuve una expareja con la que compartí gimnasio durante… Creo que fueron un par de otras semanas. Y era incomodísimo compartir gimnasio con esa persona. No, no, no. Era como un… ¡Guau! Dios, suerte que al final ella se acabó pirando del gym para otro lado y yo me quedé en el gimnasio ese. Pero era como… Dios, qué incómodo. Entonces, ¿yo qué le diría a esta persona? Volviendo a la respuesta, ¿no? Sinceramente, si tú estás con una persona que su intención es poner celoso a alguien, deja mucho que desear. A mí eso no me mola para nada. Eso es un chao pescado. Y encima, si es su expareja, más aún. Yo siempre soy pro comunicación y creo que os queda una charla interesante, con total tranquilidad. Mira, siento esto, pienso esto. Es así y al final a la persona que tienes delante, que conoces que es el amor de tu vida o que es una persona con la que has estado equis tiempo, la conoces. O sea, yo sé cuando él me engaña. Yo sé cuando él no ha levantado la tarza del váter y me dice… Ese es mi único engaño. Yo sé cuándo él lo hace o cuándo no. O sea, tú miras… La levanto. Es de tonteo, ¿no? Pero yo sé si yo le cojo y le pongo delante a él y le digo… Oye, cariño, ¿tú me quieres? O sea, yo a veces te he dicho eso y yo le veo en la cara que me quiere. O sea, bueno, creo. No sé. Sí, a veces me dice que no siente que le quiera cuando está de bajona, pero luego se le pasa. Sí. A ver, lo siento. Un poco de cariño, un helado. Sí, lo siento, sí lo siento. Pero el caso… Ya hemos arrimado. Tú ves en la otra persona si realmente está diciéndote que sí de verdad o que sí de mentira. Entonces yo hablaría con ella y vería. Y tomar las decisiones tú. Eso es lo más importante. Que no te arrepientas de algo que te han dicho los demás, sino a lo mejor de algo que tú has decidido. Bueno, yo creo que ya ha quedado claro, así que podemos decir que le hemos dado nuestro benedicto de respuesta. Voy con la siguiente, ¿vale? ¿Cómo proponer cerrar la relación? O sea, esto es una pregunta que ha salido mucho. O sea, la gente tiene que tener a veces como esa seguridad, ¿no? De cuál es el momento o cómo hacerlo. Guau, me ha encantado ese gesto. En fin, volviendo al tema. No, es que, claro, para quien no se esté solo escuchando, Teresa acaba de pegar un lametón a su propio lado de una manera muy seductora. Creo que es el mejor lametón que has pegado en todo el programa. Así que, cariño, enhorabuena. No te puedo decir otra cosa. En fin, ¿cómo proponer cerrar la relación? Muchas veces nos sentimos que estamos ahí, que somos lo que se llama esa transición, ese casi algo, pero que es un casi algo, ¿no? Somos novios, pero no nos decimos que somos novios. Entonces, como aún no lo hemos apalabrado, realmente todo lleva a que somos pareja porque tenemos ese respeto o ese código o esa exclusividad en el caso de que seamos una relación cerrada y demás, ¿no? Pero, claro, no lo hemos dicho y como no lo hemos dicho, aún tenemos esa carta blanca de ¡Ah! Hasta que no se dice, no se sabe. Ya, y a veces pasan cosas que no deberían de haber pasado. De hecho, en nuestro caso pasó. Que también era por... Me hace gracia porque, claro... Claro, pasan cosas que no deben haber pasado por no decir las cosas en su momento, cuando vas sintiendo o cuando vas tal... Yo, la verdad, que he sido un poco idiota, pero porque es una persona que he querido aparentar una cosa que no soy porque yo sabía que él era una persona como súper abierta, tal, sí que notaba que le gustaba, pero no quería como dar esa cosa de... Ah, me muero por ti. Que en verdad era una gilipollez porque en realidad a él le pasaba igual y él me decía Teresa, ¿somos algo? Sí, no, seguro. Y yo, no, ¿qué va? ¿Algo de qué? Exactamente. Vacilando. Exactamente. Lo que hay que dejar claro. En nuestro caso pasó, ¿no? Que tú, si eres de una manera, defiende que eres de esa manera. No juegues un papel de... Haz lo que quieras con quien quieras. ¿Qué más da? No me importa. Me da igual. Luego lo hace y ¿qué pasa? Porque luego, si la otra persona actúa de esa manera, que es totalmente lícito que lo haga, porque además tú le estás dando pie a eso. Claro, tú le has dicho que haga eso. Exactamente. Luego, si tú no estás alineada con esa respuesta o con esa sensación y estás actuando de una manera que no va contigo, te tocará comer mierda y te tocarán comer rayadas de, hostia, la otra persona actuó, le di la libertad para hacer lo que quisiera o le dije o le di el mensaje que quizás no sentía en ese momento para aparentar que soy una tía dura o que soy una persona más desapegada. Y luego llega lo que llega, la sorpresa. Y el recordar aquello duele, aunque en su momento… No dolía. No doliera, exacto. No doliera o doliese. A mí en su momento me molestó, pero no era una cosa, era una cosilla de nada. Pero luego con el tiempo ya… Eso es importante. Entonces, ¿cómo proponer cerrar la relación? Pues siendo honesto en cada momento, hablando, hablando, hablando… ¡Ole! ¡Oh, Dios! ¿Me lo chupas? Por supuesto, dame. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estamos un poco guarros. Además, me notaba así como un poco, no sé, acalorado y tal, te he chupado el brazo y demás. En fin, chicos, que… Te he dejado un poco. Me has dejado un poco. Sí. Sí, bueno. En fin, que… ¿Qué digo yo? Honestidad. Honestidad… Joder, de verdad estoy atonta. El caso… Honestidad en cada momento. No puedo más. Sí, honestidad en el momento, hablar mucho y no ser una cosa que tú no eres porque el otro no va a ser como tú eres. Entonces, honestidad. Entonces, conversación. Yo diría una conversación clara de tú a tú. Decir, bueno, me apetece hablar… ¿Algo contigo? Exactamente. Yo siento que la relación va de esta manera. Siento que ha tomado esta dirección. De hecho, es lo que me dijiste tú, justamente. Y no me apetece hacer nada con otras personas, en este caso porque nos estás diciendo de cerrar la relación. Y creo que es sano que te diga que mis energías tendrían que ir destinadas para ti de esta manera. ¿Qué piensas? Porque es importante también dar espacio a que la otra persona… Exactamente. No soltarle tu sermón, sino también es importante que la otra persona reciba ese espacio para tú también poder escuchar ese feedback. Lo mismo la otra persona no está en ese punto. Y ahí está. Ahí está el punto interesante. Gestionar la respuesta que la otra persona te dé más allá de lo que tú le digas. Exacto. Pues muy bien, vamos a la siguiente. Yo les deseo toda la suerte y que sea lo que tenga que ser. Vamos a ver. ¿Es buena idea regresar con mi ex? Hay un dicho que dice… Segundas partes nunca fueron buenas. Yo creo que no. Desde mi experiencia, te podría decir que no. Desde mi experiencia, ojo, yo creo que la gente puede corregir ciertas cosas, pero la gente como tal, la esencia no cambia. Y lo que no cambia es la energía que tú combinas con la energía de la otra persona. Muchas veces no somos ni malos ni buenos, simplemente que no somos compatibles. Y si algo no se compatibilizó en su momento… Hay que hacerlo. De primera hay que hacerlo. Exactamente. Si algo no se compatibilizó en su momento, pues por algo será. Va a ser muy difícil compatibilizarlo luego cuando ya te has permitido hacer ciertas cosas y te has tomado ciertas licencias… ¿Licencias se dice? Sí, ciertas… Coño, qué culta. No sé qué me pasa, es que más o menos está raro. O sea, Teresa está queriendo decir que va a ser complicado si te has tirado a medio país y si has cerreado donde has podido y más. No, cielo, no estoy queriendo decir eso. Cuento de fatal. Ah. Me explico fatal. Es lo que la gente está entendiendo. No, que no te… Quizá. Polín, que no puedes… Que no tiene nada que ver, tan mal se ha entendido. Claro, que si en un primer momento con tu pareja no estableces límites y ya los pasas, o faltas de respeto, o sí, te puedes… o te acuestas con alguien de repente, no sé qué… Si de primeras eso no se hace de una manera sana, por ejemplo, nosotros que estamos yendo a terapia porque somos súper diferentes, si desde un primer momento, en los primeros años no se hace eso, si ya dejas a tu pareja por algo y de repente vuelves, se van a volver a hacer las cosas igual. Y también te digo una cosa… Va a ser difícil deshacer para volver a hacer. Pero quiero defender una realidad que también se da, y es que muchas veces con el tiempo, y hablo de tiempo de años y años, se han visto parejas que a lo mejor en su juventud tuvieron algo y que luego en su edad adulta, pasados 20 años, han vuelto a tener algo. Porque también es cierto que las personas no cambian de la noche a la mañana ni de un año para otro muchas veces. Poli, que es que tengo un ejemplo súper bonito de Tania y Sergio, de su amigo. Sí, pero claro, no tiene nada que ver, Tania y Sergio no han dejado la relación nunca. Sí, lo dejaron de pequeño, no lo sabías tú, lo dejaron… Estuvieron con 16 años… Tania y Sergio, familia Ferai, lo siento mucho, nos explicasteis esto, pero yo estaba seguramente pensando… No, es que tú estabas hablando con Sergio y yo con Tania, me lo explico Tania. Es que lo que quería decir era eso, que muchas veces… Hay una frase que dice, lo que hubiéramos sido tú y yo, si no fuéramos tú y yo. No, en ese momento éramos tú y yo de esa manera y por lo tanto no pudimos construir algo hermoso en ese momento, pero puede ser que lo que seamos tú y yo dentro de 20 años sea muy diferente y por lo tanto podamos construir algo muy diferente a lo que no pudimos construir en su momento. Pues justamente, qué bonito, por favor. Este programa es una combinación de sensaciones, porque es como que estoy a veces cachondo, otras veces estoy reflexivo… Sí, tú siempre eres así, hijo. Otras veces estoy empachado porque me he comido dos bolas de lavo… Yo estoy empachada. Y sigo comiendo, es como que… ¡Guau! Ibas a decir lo de Tania y Sergio, justamente… Tania y Sergio me comentó, Tania, que ahora tienen una niña y todo, tienen unos 30 y algo tendrán. Pues ellos empezaron con… Creo que yo en el instituto, rollo con 14 años o no sé qué. Empezaron, lo dejaron porque evidentemente eran unos niños y pasaron años, 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 años y de repente coincidieron y le hizo la chispa, ¡pam! O sea, fue como… Total. Quiero estar contigo, o sea, es que sigo queriendo estar contigo aunque hayan pasado años. Es como… Dice que ya estaban en otro punto, como tú dices, que eso me parece súper bonito. Estamos en otro punto, en el punto que tenemos que estar para estar juntos. Y ahora tienen a su niña, se están construyendo su casa, su trabajo juntos, son creadores de contenido también. ¿Le mandamos un besito enorme? Enorme. Y me parece una historia como… hermosa. Pero date cuenta, ¿no? Porque siempre ha sido algo muy hermoso, muy puro, muy maduro. Aunque fueran críos, siempre fue muy sana la relación que tuvieron. Exacto. No fue una relación tóxica que se manchó ahí de un montón de mierda y de situaciones de rencor y odio que luego se echaron en cara. No, no. No, lo típico de niños. No estamos en el momento. Nos peleamos porque somos niños y no… Exactamente, no estamos en el momento. La vida nos separó. Hemos decidido cada uno ir por su camino, pero luego nos aunamos porque esa pureza que… Tiene que ser súper bonito sentir eso de repente. Ya ves. Pues nada, vamos por la última pregunta. La última pregunta, familia, que esto ya llega un poco a su fin, pero hay que dar voz a esto. Vamos a ver. Porque es muy interesante y nos preguntan. ¿Cómo se sale de la friendzone? Me encanta. Yo no lo sé, que yo nunca he estado en la friendzone. Eso tiene que ser muy difícil. ¡Guau! Es que esto es los que viven eso de un… te quiero, pero como amigo. ¡Qué jodido, eh! Me encantaría encontrar a alguien como tú, pero no eres tú. Esas personas son las que encajan en este tipo de situaciones. A ti no te ha pasado nunca, ¿verdad, cielo? A mí la verdad es que… Yo tampoco recibí un golpe de estos, pero sí que es cierto que no he sido correspondido alguna vez. Sí que es cierto. Bueno, a ver, puede pasar. Sí que es cierto. Pero no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es no ser correcta. Es que además me pasó que todo acontecía a que pasara algo. Yo pensaba que… o sea, yo además fui de viaje con esa persona… Y estaba aconteciendo para que sí. Me fui de viaje a una ciudad con esa persona juntos, con el coche, dormimos en la misma cama, todo súper cariñoso y tal. Y no fui… No sabía de esto. Cariño, qué carita. Me da esta pena que no te hayas follado a otra. Piénsalo. Dame la manita. No fui correspondido. De hecho, le di un beso y fue como besar una pared. Cariño, en la boca. Sí. Le di un beso y fue como que la persona se quedó así. ¡No! Y yo dije, bueno… ¡No! Es un poco incómodo. Creo que voy al baño un segundo. Y no fui a azurrarme la sardina, como estarán pensando. Fui al baño a desaparecer, porque claro, estamos en la habitación de hotel. Bueno, así estás conmigo. Lo mismo… Pero luego estuvo bien. Le dije, bueno, no pasa nada. Somos amigos. Se lo dije yo. Le dije, somos amigos. No vaya a ser que… Me quedó claro el mensaje, pero fui yo el que le dije… ¡Frenson, eh! No te dijo nada. No, me dijo… Me dijo, vaya, creo que te he dado a lo mejor a entender algo que no era. Digo, pues sí, estar en la misma cama de hotel, los dos de viaje… A ver… Me ha dado algo que entender. A ver, a ver… Sí, además que había un vínculo que se notaba ciertas miradas de complicidad, que no me monté yo una película, ¿sabes? O sea… No te veo yo para montarte… Tú no eres muy pájaro, la verdad. No. Pero bueno… Eso me dio a mí la respuesta a esta pregunta, volviendo al tema. ¿Cómo salir de la friendzone? Pues probando, ¿no? Y diciendo, y comunicación, y no se puede. Como hay que salir de la friendzone es aceptando que estás en la friendzone y diciendo tú que estás ahí. Es decir, no hay nada mejor que reafirmar que soy consciente de lo que está pasando y estoy muy orgulloso de estar ahí. No pelees o no intentes luchar con una realidad que no va a poder ser. Quiero decir, si tú estás en la friendzone y esa persona te ve como amigo, te va a ver como amigo y punto. Pero, ¿qué digno es decir, oye, sí, vale, no soy correspondido, hay un mundo más allá allí fuera y… Y qué tontería, coño, estar con una persona… Perdón, ¿eh? Total. Pero ya me estás molestando a nivel de, coño, pues, ¿para qué quieres estar con una persona que no quiere estar contigo? Habrá personas en el mundo que te quieran y que te valoren y te vean hermoso o hermosa por como eres. Y te vas a quedar con una puñetera persona que no quiere nada contigo, que nunca en la vida te va a poder dar eso que mereces. Totalmente. Eso que tú le vas a dar no va a ser nunca correspondido. En esta vida no estamos para rogar a nadie. No, no, estamos para recibir, coño, y para dar. Para dar y recibir lo mismo. Y si no, pues adiós. Otra persona será, ya está, es que no hay más. La última ha sido como para destensarnos así un poco y decir, guau. Me ha dado pena yo verlo ahí en la camita, en el cuartito de baño así, porque te veo así. Es que además luego me quedaban dos días de viaje con esa persona compartiendo la misma cama. Y ha sido muy respetuoso él. Yo sí, yo sí. Yo me quedé así, como un cordito de bollado. Pero bueno, familia, no quiero que se tenga esta impresión al acabar el primer programa que tenemos de cómeme el cono, con que Chares ha sido un pardillo, porque yo estoy muy orgullosa de todo. ¿Qué tal la sensación, cariño, bien o qué? ¿Bien te ha gustado? Aquí come los conitos y a mí me ha encantado que sepas que me he comido dos. Yo no puedo, porque yo de verdad estoy a dieta y me quieren poner... No puedo, no puedo. Yo también estoy cuidándome la línea, ¿eh? Oye, pero me ha encantado. Luego lo quemamos. Estoy muy a gusto charlando contigo. Ha sido maravilloso, ha sido como una especie de terapia, ¿verdad? Nuestra gente, sí. Hemos salido de este programa, hemos salido fortalecidos. Y espero que la gente que nos escuche también haya aprendido o haya podido disfrutar de algo, le haya hecho gracia, hayan empatizado con nosotros, hayan sentido compasión, en fin, lo que hayan sentido, pero que hayan sentido cositas que para eso estamos aquí. Para que se sientan cosas. A agradecer a toda la gente que está escuchándonos, que nos está viendo, que se ha dedicado un tiempecito de su vida preciada en escucharnos o en vernos. Y nada, que os queremos mucho a todos. Que seguimos. Y que te quiero mucho a ti. Que te quiero mucho, cariño. Y que esto es ¡Cómeme el cono! ¡S bricks! Se rompon ở Up 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 Empú. ¡ państом pues al final de la semana! Bis devient una pausa. Desde ahora. Desde ahora. ¡Hala para man.